Yo soy oficial Jacqueline Jaracuaro con el Departamento de Policía de Shawnee. Yo elegí la carrera porque desde muy pequeña yo observaba como había muchos crímenes que desafortunadamente la comunidad hispana eran las víctimas. Yo pienso que muchas veces ellos tal vez no reportaron los crímenes por temor a que no habría alguien quien nos pudiera ayudar en el Departamento de Policía. Cuando en una situación yo llegué a ver un crimen ocurrir enfrente de mí, era muy pequeño y no podía ayudar, pero desde ese momento yo decidí que cuando fuera grande yo quisiera ser una oficial para poder ayudar a toda la gente que lo necesita y para hacer ese recurso para mi comunidad hispana y se sintieran cómodos al poder verme a mí en este uniforme y sentir que me pueden decir cualquier cosa y que yo les podría ayudar. Una de mis cosas favoritas de trabajar para el Departamento de Policía de Shawnee es que aquí somos una gran familia. Toda la gente con la que he trabajado aquí me han respetado, respetan mi cultura, me respetan como persona. Yo sé que todos aquí aprecian el trabajo que hago en ser bilingüe y tener esa especialidad de poder hablar dos idiomas ya sea español, inglés o cualquier otro idioma que puedas traducirlo en inglés. La verdad que te abre muchas oportunidades en el Departamento de Policía. I became a police officer because, just like everyone else, I like to help people. Ever since I was young, I've always been kind of a protector. As I got older, obviously, that expanded and it wasn't just my family, but I wanted to take care of my community. And obviously, since we're in a more diverse country, we obviously need a more diverse police department. I decided to be that change. I decided to be that person who is going to make a change and be a part of the police department, be able to be that resource that my Hispanic people need.